No, pero él sabe lo que debe ser. ¿Qué hablas, Horacio? ¿Qué pasó? Por eso. Que los focos, como si tuvieran sol. ¿Viste? Y cuando... En los restaurantes, eso, que ponen eso. Que sale afuera y ponen eso. Ahora vos... Eso es por enojarme tanto. Eso es un amor, pero sos hincha pelota también. Si hace frío... ¡Ah, no! Sí, hace frío los cabezos. Tengo una remerita. ¿Se hace calor? No te parece. Tengo una remerita. Y no saca el chaliquito. Bueno. Sin chapea. Lamentablemente ya se anunció y se hizo oficial que van a levantar... Están levantando el programa de Mariana Fabiani. Una pena porque, bueno, considera el canal que no rindió lo que se esperaba. Bueno, no sé. La verdad que es durísimo. Debe ser durísimo que te dejen una semana al aire sabiendo que tiene fecha de levantamiento. No tenés ganas de hacer un chiste. Hay que ser muy profesional. Y los chicos y las chicas del programa de Mariani la están remando sabiendo que tal día... Tenés que llevar las cosas y te tenés que ir. Cristófe aparentemente sí puede que ir a arrancar. Es lo que detectó nuestra producción de cocinero. Sí puede que irse mañana mismo. Ya está desconcentrado. Mirá. Al impetuoso cocinero importado Christophe Cribonis las cosas no le vienen saliendo bien últimamente. Por un lado se quedó Arafue de la segunda edición de Masterchef Celebrity que resultó ser un éxito total. Y encima ahora anunciaron que se levanta el programa donde venía sazonando con sus delicias francesas. Es idóneo. Con tantos elefantes apuntándole a su robusta humanidad se entiende por qué el Franchute anda con esa mala onda. Tu serchicha me está seduciendo. Me da ganas de probarlo de vuelta. Caras. Tras la tensión en lo de Mariana Fabiani, Christophe Cribonis se arrepiente de rechazar Masterchef Celebrity. Aseguran que el chef no está muy feliz de haberse perdido el éxito de Telefe mientras sus ex compañeros arrasan con el rating. ¿Qué pasó? Se está rearmando. Diario Show. Christophe Cribonis arrepentido de rechazar Masterchef Celebrity. Según informó la pavada de Diario Crónica, el cocinero no está muy contento con el rendimiento del programa de Mariana Fabiani. Va a haber un quilombo, un quilombo, un quilombo. Necesitamos un billete para poner abajo el plato. ¡Ay, no va! No, basta con eso. ¡Opa! ¡Let's get ready to rumble! Hervido así con la cáscara, después se pela, se hace el puré, por supuesto que tenemos acá. Escuchen, escuchen. Dejen enfriar un poquito porque después es mucho más fácil pelar. Porque yo que soy ansiosa, como ya saben, me pongo a pelarla cuando todavía está caliente. Y Tibia se pela sola, como control de A. ¡Buenísimo, abuelísimo Martina por tu aporte, gracias! ¡No! ¡Judia que lo interrumpa! Va a haber un crimen ahí. Una horita tapado con papel separador. ¿Y por qué se deja descansar? ¡Chan, chan! La harina se penetra más. ¿Viste la música que suena con un poco de sabor? ¡Uh, se picó! ¡Otra más, dale, manda más! Hacele uno sin relleno para Joyle porque viste que él no come queso. ¡Oh, pichadrino! ¿Y por qué no come queso, Joyle? Con queso todo es lindo, me lo dijo un ratón. ¿Es vegano? No, 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 es súper delicado. Tengo miedo que termine muy mal esto. Yo lo que veo es que tardan en subir, o sea que esos tardan más en hacer. Sí, tres minutos, tres minutos más o menos. Esperamos a que floten, ¿no? Igual tengo unos preparados, ¿te imaginas que no hay pero tres minutos para vos? Se enojó, loco. ¡Pará! ¿Te imaginas que no hay pero tres minutos para vos? Confirmado, Cristóv está más caliente que fondue de queso. ¡Ja, ja, ja! Yo creía que los iban a hervir. ¡Lo sirvió, lo sirvió! ¡Ah, lo han hervido y después sí! ¡Vos se imaginan yo el celular y no la torre de queso! ¡Mueran todos! ¡No te enojes, Cris! ¡No me hagan granar! ¿Estás enojado? ¡Le hizo un planteo recién! ¡No, que llegó que madre no me! ¡Mira más su celular que la cocina! ¡No, perdóname! ¡No te pucas! Pensé que se volvía a nervir, perdóname. Soy muy ignorante para la cocina. Prestá la atención a Cristóv. ¡No te creo nada! ¡Suelta la cadena! En esta situación, el más molesto sin dudas es el francés Christophe Cribonis, que ve que sus colegas en Masterchef Celebrity arrasan y él anda de acá para allá. Instagram de Mariana Fabiani. Les quiero contar algo que nos tiene a todos por acá un poco tristes. Lo de Mariana termina el 9 de julio. Hay ciclos que duran más y otros que duran menos. Y esta vez tocó así. ¿Qué pescado es este? Eso es un abadejo. ¡No! Franchute te cocina un omelé con la mirada. ¡Y esto llega a su fin! ¡Arriba, vamos! Había pego abadejo y quequillar, pero justamente... ¡Qué rico! ¡Que se corra! ¡Que se corra! ¡Córrese! ¡Córrese! ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Hueles algo que no está lindo? No, no, está riquísimo. ¡Ah! ¡Sos terrible, eh! Están tensionados que por un momento se le escapa el argentino, ¿viste? ¿No está bueno? No, me daba miedo con el cuchillo. ¡Toc, toc, toc! Hay unos días que son, viste, de... Pero ¿y por qué hacen todos programas de cocina? Entonces se hace complicado la competencia. Si a uno le va bien, a los otros no le va bien. Este no era un programa de cocina. Era un segmentito dentro de un programa general. Igual tiene un carácter difícil, Christophe. Tiene un carácter que es bastante virulento. ¿Tú sabes que un día lo llevé en el auto yo? ¿Sí? ¿Y qué? ¿A quién le importa? Yo estaba, nos encontramos en el baño. ¡Apa! Habíamos estado en un programa juntos, en un programa de... ¡Qué bien! Me dice, ¿para dónde vas? ¡Carón! Me dice, ¿para allá? Me dice, ¿podés acercar? Lo llevé. ¿Christophe te quiso levantar? No, no, no. ¿Y vos hablás? Lo llevé en el auto. ¿Hablás con alguien en el baño cuando estás contra la pared? ¿O esperás a terminar? Si el tipo me dice algo... ¿Seguimos mirando? No. ¿Mirando? No, lo voy a mirar. ¿Se la viste? ¿Cómo la tiene, Christophe? ¿Te la miró? ¿Te la miró, Christophe? Yo he hecho esto, mirá. Mirá lo que me dice. A ver, ¿qué hizo? Yo he hecho esto, mirá. No, yo no. Pero... Soy curioso. Yo me estuve a donde se bañan los jugadores. ¿Te acuerdas que antiguamente... ¿Y qué? ¿No hacías así? Los periodistas entrábamos al baño adentro. El tipo estaba bañando y hablábamos. Yo escribía porque no tenía... Pero de curioso. Y no miré una pistola. No quería saber de los once. No te creo. No jabonaste. Cuando tienen tanta fobia... Tengo miedo que algún día me ponen... Cuando tienen tanta fobia a lo fálico... Es porque tiene miedo de tentarse. ¿Sabes cuánto vi así? ¿Vos pensó Cartania? ¡Mujer! Bueno, un saludo a Mariana y a todo el equipo. Sí, a todo el equipo. Aguante. Todos van a estar trabajando rápidamente, si Dios quiere.